No sé, tendrían algún dato mío ahí. ¿Te dijo cómo fue? Sí. Un robo seguido de muerte. Claro. ¿Te das cuenta por qué? Virra era el último puente que yo tenía con mi papá. Pero lo conocía mejor que... Mejor que nadie, mejor que yo, incluso. Bueno, vos tenés que pensar que ahora tenemos más razones para seguir adelante. ¿Así cómo? A ver cómo mierda. Si sos unos impunes hijos de puta que matan todo lo que se les pone adelante. A vos no. A vos no. A vos no. Hay que pensar con frialdad, Mariana. Vos sabés que todo lo que está pasando... No podemos seguir así. No podemos parar. No podemos parar. Tenemos que estar más tranquilos, firmes y unidos que nunca. Juntos. Vamos a llegar al fondo de todo esto. Sí, sí, lo entiendo perfecto. Dale, Vero, dale, dale. En un rato voy a tu casa. Chao. ¿Vas a desayunar? Cafecito. Estoy un poco apurado, tío. Mucho trabajo. ¿Sabés qué, Erick? Necesito pedirte un favor. Es acerca de Verónica. Aunque vos no lo creas, tu relación con Verónica me perjudica mucho dentro del estudio. No veo por qué. Bueno, porque no estás ahí adentro y no escuchas las cosas que se dicen de ella. Ay, ¿qué se dice? Es un poco largo de explicar, pero te estoy pidiendo que te alejes de ella. Eso a mí me va a ayudar a mejorar mi posición dentro del trabajo. Por favor, te lo estoy pidiendo. No entiendo por qué tengo que cuidar tu trabajo, Octavio. Porque dependemos de eso, Erika. ¿Dependemos? Sí. No. No, vos me dejaste muy bien claro que yo no estoy incluida en tu futuro. Así que no entiendo por qué querés que haga un sacrificio si lo tuyo es tuyo. ¿Por qué no te voy a dejar en la calle? Ah, ¿no me vas a dejar en la calle? ¿Quién me lo asegura? ¿Vos? ¿Sabías que Verónica me da más seguridad que vos? ¿En serio? Sí. ¿Esa loca de mierda te da más seguridad que yo? Sí. Esa loca de mierda por lo menos me tiene trabajando en blanco. Bueno, si querés que me aleje, pongáme los papeles en regla. Casémonos. Ah, güey. Güey. Después soy yo el que toma porquería, ¿no? Por favor. Está todo loco. ¿Sabés que tenés el mismo amor que tu papá, no? Es impresionante. Con tu viejo compartimos muchos viajes al sur. Íbamos en mi auto. Eran viajes largos, de muchas horas, pero... Pero muy divertidos. Estabamos muy bien. Su padre debe estar revolcándose en la tumba, sabiendo que ahora está trabajando usted para nevar eso. No le permito que hable de mi papá. Yo sé de su búsqueda, pero su padre siempre defendió nuestra causa. Y la verdad que me duele mucho verla a usted ahí, pero yo sé que tiene sus motivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Cuántas lágrimas faltarán pasar por ese rostro? Ya casi no tengo más, así que... El camino de la verdad siempre está regado con lágrimas inocentes, hija. Pero finalmente van a hacer germinar a la justicia. Mira, yo solo transmito lo que aprendí entre otros de tu padre. ¿Qué sabes? Van a hacerle la autopsia en la morgue. No sé cuándo lo van a velar. Ay, es terrible, por favor, es terrible. Es el destino, hija. Las fuerzas que convergen nos dan o nos sacan la vida en un instante. Yo no voy a poder. No puedo más. No podés. No podés hacerle eso al espíritu de pirra. No puedo más. En serio, no puedo más. ¿Pensás aflojar ahora cuando otro inocente dio su existencia para descubrir la verdad? Sé que tu carga es más pesada y es mayor cada día. Es que no puedo más. No puedo más. Sé que todos esperamos un esfuerzo sobrehumano de vos. No puedo más. Sé que tu padre te necesita para que culmine su tarea. Ahora pirra exige su justicia. Es mucho. Es demasiado para cualquier persona. No para vos. No para Mariana Esteves. Oscar, creo que el objetivo de este trimestre es mantener y hacer crecer la imagen de Andrés. Tenemos que lograr mantener los sectores que tenemos y pelear los que no tenemos. ¿A vos te parece que la campaña puede, no sé, garantizar ese crecimiento? Es un laboratorio puro. Lo más importante es la calle. Lo que sí no puede pasar es que nada empaña nuestro trabajo. O sea, ¿a qué te referís? Usted lo sabe mejor que yo. Ya lo hemos hablado. Todo lo que rodea a Andrés tiene que ser cristalino y sin conflicto. ¿Lo meto en un frasco de formol? Con el debido respeto, métalo donde usted quiera, menos en una crisis porque se nos cae todo. Sé que están circulando problemas dentro del estudio. Casi todos de índole personal. Yo voy a hablar de uno solo que es el que conozco, Verónica. Verónica ya volvió a la casa. Eso no es garantía de nada. ¿Usted recuerda que me dijo un día cuando vino a mi consultorio? Doctor Mercado, cualquier problema que tenga con Verónica, el primero en enterarse tengo que ser yo. Acá estoy. Verónica es una mujer muy inteligente, Oscar. Si está bien, puede apuntalar la campaña de una manera extraordinaria. Ahora, si está mal... No sé qué decir. ¿Por qué no intentás acercarte a ella, no? Ya lo hice. Y lo voy a volver a hacer, si es necesario, por mi responsabilidad profesional. Ahora, le tengo que decir que Verónica hace semanas que no viene al tratamiento. Te pido, por favor, que hagas lo posible. ¿Usted también? Verónica es una bomba de tiempo. Y nadie conoce su reloj interno. Puede explotar en cualquier momento, Oscar. Monastero, necesito otro favor tuyo. Vos tenés llegada del fiscal Carlos Gualtiri, ¿no? Sí, sí. Es amigo mío, sí. Hacéle llegar el dato de la muerte de Pirra. Y hacéle entender que esto lo mandé yo. Él va a saber exactamente qué tiene que hacer. ¿Vos querés que él pida el caso de la muerte de Pirra para investigarla? Igual Tiri no es tonto. Él va a saber unificar la competencia a partir del expediente de Mariana. Ok, dale por hecho. Claro, doctor, claro. Bueno, manténgame tanto, por favor. Muy amable, muchas gracias. Adiós. No te ocupes más en los casos. Deligá, delegá. Ocupate en la política, nada más. Difícil agarrar el vicio, Oscar. ¿Pensáte lo de Octavio? No me pinches el globo, por favor. Tal vez es preferible que yo te pinche el globo y no que se te desinfle solo, Oscar. Octavio, buena madera, buen chico, buen muchacho, buena presencia. Pero me parece que falta que la vida lo golpee un poco, que le pinte más la ambición. ¿El padre consigue mucha plata? Sí, si la plata la va a conseguir igual. A mí me parece que es importante, Octavio. Yo lo quiero tener al lado mío. Pero quiero que esté dentro de la campaña. Pero en un lugar diferente. Diferente, Oscar. Diferente. Confía en mí. Confía en mí. ¿No le pensaste en una mujer? ¿Ahí está? Puede ser, ¿no? Pero no, déjamelo pensar un poquito. Podría ser. A ver, bueno. ¿Enteraste lo de pirra? ¿Qué? ¿Qué? Lo mataron anoche. Parece que fue un robo. Espere, espere, espere. Gracias por ver el video.